En primera mañana continuamos con más noticias en esta jornada de miércoles que se presenta con mucho frío, 6 grados 4 décimas en la temperatura actual en nuestra capital provincial, así que si tenés que salir de casa a esta hora a abrigarse porque se sienten indudablemente las bajas temperaturas. Ahora sí lo vamos a presentar a Gonzalo Fracchia con su columna Tecno que en esta oportunidad viene a hablar más que de tecnología, de ciencia. Gonza, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Es como dijiste, un poquitito de Tecno con algo de ciencia. Posiblemente la mayoría ha visto estas imágenes. Es lo que ha divulgado la NASA entre el lunes y el martes que son las fotografías que obtuvo el telescopio James Webb que es el reemplazante de lo que sería el Hubble, el históricamente nombrado. ¿Cuál es la principal característica de este telescopio? Con una capacidad infrarroja, sin entrar en detalles técnicos que tampoco es para nosotros que no somos tan expertos, pero su capacidad, ahí lo vemos, está a mil millones de kilómetros de distancia de la Tierra, como para entender un poco las dimensiones. ¿Qué es lo que ha observado? En pocas horas logró fotografiar en mayor detalle lo que en meses su antecesor podía captar. Hay una imagen que se ha hecho viral, que es un pequeño trozo donde se ven diferentes galaxias y demás. Es algo similar a lo que estamos viendo. Bueno, para tomar dimensión de lo que significa, es como si uno extendiera su dedo al cielo y lo que tapa un grano de arena, así literalmente lo describía la NASA, lo que tapa un grano de arena es la porción del cielo que ocupa esa fotografía. Ínfimo. Es ínfimo. Claro. ¿Qué es lo que tiene ahí? Lo que vemos es el telescopio. Esos hexágonos que vemos amarillos son espejos, que es lo que hacen reflejar la luz que emiten todos estos astros, galaxias, estrellas y demás. Claro. Principalmente, ¿qué es lo que ha logrado? Observar una serie de galaxias que estaban ocultas detrás de una nebulosa, sin entrar en mucho detalle, quizás son palabras complicadas y demás, pero bueno, lo que logró es captar las luces, las imágenes que estas galaxias emitían detrás de esa nebulosa. Bueno, han detectado incluso planetas nuevos, han visto un planeta gaseoso. Han logrado, a eso lo que vemos, lo denominan el WASP 96b. Es un planeta gaseoso gigante con dimensiones mayores en masa que Júpiter y demás. Claro. Que principalmente, para tener una dimensión, está a más de mil millones de años luz. Es muy lejano. Pero lo que han logrado es observar en pocas horas, esto es lo principal para destacar, la potencialidad del telescopio, que en pocas horas logró hacer algo que nunca antes se había llegado a observar. Para los que no entendemos nada, que no somos ingenieros y demás, parece una imagen simple de algo oscuro con puntitos brillantes. Pero sin lugar a dudas, esto es un avance tecnológico. Es claramente un avance. Y bueno, lo que destacan, y hablando por ahí con expertos de astronomía y demás, es quizás la imagen en sí no es un gran descubrimiento, pero sí es como una puesta en escena, una demostración de lo que puede llegar a ser. Porque, como destacábamos, en pocas horas logró superar a todos sus antecesores. Y lo que decíamos de este planeta gaseoso es que han logrado identificar lo que son señales de agua. Aclarando que, obviamente, primero por la distancia que tiene, y después porque para ser habitable y poder tomar esa agua, que es uno de los objetivos que tiene la NASA y las otras agencias que están trabajando en colaboración con este telescopio, se necesitan un montón de otras características en un planeta. Pero lo que resaltamos es que en pocas horas logró detectar algo que otros telescopios no habían hecho en toda la historia. Entonces, es más una puerta que se abre a lo que es un futuro espacial que cada vez es más infinito, quizás. Y no tanto, quizás, el descubrimiento en sí de estos objetos, pero sí lo que puede llegar a realizarse. Perfecto, Gonza. Interesantísima la columna Tecno de esta jornada con estas imágenes que ha difundido la NASA a partir de lo que fue la construcción de este nuevo telescopio. Muchísimas gracias, Gonza. Nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos.